No es cosa de niños, ni es cosa de viejos El deporte rey es corazón de obrero No es solo un balón entre dos porterías Es una afición que llora de alegría ¿Cuántas veces hemos sido testigos de ese maldito offside que nos hizo perder un campeonato, el clásico o simplemente nuestro partido de barrio? Ni mucho menos un gol ¿Es científicamente posible que el ojo humano interprete el momento exacto en el que el defensor da el paso adelante y queda en offside el delantero? Aquello de que perdonar es divino y errar es humano no aplica porque los hinchas hay algo que nunca perdonan y que es el error del juez de línea Según una investigación del investigador Jaime Zanabria demostró que es científicamente imposible ver las tres cosas que suceden en un offside a la misma vez Es decir, el movimiento de los defensores, el movimiento de los atacantes y el movimiento de la pelota Esto es por el llamado efecto sacádico que es decir, el tiempo que tarda el cerebro en procesar una imagen que está absorbiendo Eso es apenas una milésima de segundo pero alcanza para que en un partido la diferencia pueda llegar a ser entre 1,5 y 4,5 metros ¿Se solucionaría algo si se elimina del fútbol a la ley del offside? A mi entender creo que no Se han hecho algunas pruebas y el único resultado es más jugadores alrededor del arquero y menos situaciones de gol Pero sin embargo, alguno les ayudaría ¿Qué cobrás? ¿Qué cobrás? ¿Sosiego? ¿Qué cobrás ladrón? ¿Lo ves que está militado? ¡Lo vas a ver!